hola gente que tal bienvenidos nuevamente a mi canal en este caso vamos a hacer otro asadito en otra abrita compre unas costillitas de cerdo son menos gruesitas para meterlas a la parrilla podemos observar esta es una mantequita gente ahora cuando lo ven a la parrilla como lo vamos a hacer vamos a hacer con papel aluminio está bien papel aluminio acá tenemos nuestra querida tablita hola gente acá como pueden ver el fuego ya agarró como loco acá estamos haciendo lugar con mi viejo mi viejo está haciendo lugar con la tablita miren como agarró este fueguito gente miren como agarró este fueguito enseguida le voy a tirar la parrilla arriba para que se vaya quemando se vaya limpiando todas las botellas y mugres posibles que pueda llegar a tener yo les mostré lo que es lo que están estas costillitas de cerdo la vamos a hacer al aluminio al aluminio compré un condimento un chimichurri especial ya lo conozco tiene un sabor pero impecable sólo que va a ser esto encerrado al aluminio con el chimichurri bueno gente corto y sigo conforme voy avanzando con el videito de acá está luis este es mi viejo el gran el gran asador bueno gente corto y sigo enseguida estamos examinando nuevamente el chimichurri pero miren lo que les decía gente conforme agarro el fuego le tire la parrilla arriba para que se vaya quemando ven se va quemando se va derritiendo la grasa va cayendo y toda la mugre toda la impureza que pueda llegar a tener se quema todo si hay algo vivo si hubo vivo algo ahí no queda nada obviamente que ahora la voy a desplazar un poquito más para este lado un poco más para que lado la doy vuelta y llegó el mismo procedimiento para que se cubre todas para que se queme todo y me saque todas las grasas de de parrillas de asados anteriores bueno gente corto y sigo conforme voy avanzando con el vídeo bueno gente ven el procedimiento es el siguiente agarramos la costillita de cerdo la colocamos en el papel aluminio le ponemos una buena dosis de sal porque ésta se va a escurrir y se va a compenetrar todo en la en la cocción tenemos una buena dosis de sal ojo aquellos que no tengan que tengan problemas con con la presión y demás limítense de última pongan un poquito como para que tome un poquitito de sabor y después lo cada uno le ponga a su gusto se le pone un chorrito de el buen chimichurri para que dé sabor una vez que le colocamos el chimichurri lo expandimos con el cuchillo para que compenetre mojamos todo luego que hacemos gente agarramos cerramos y solamente lo envolvemos una buena envoltura lo cerramos lo enroscamos bien para que no pierda la evaporación que se pueda producir que se va a producir mejor dicho en el interior de la carne y así uno por uno hacemos todos una vez que tenemos unas buenas grasas en el fuego lo pasamos por ahí y van a ver cómo va a quedar esto gente yo corto para seguir cocinando gente ya lo saqué del papel aluminio miren lo que es este colorcito gente mira que queda esto saben que sabor lo que si le falta un poquitito sal más allá que le puse sal para mi gusto le falta un poquitito miren lo que es esto gente una mantequita una mantequita bien cocido como tiene que ser mmm por favor que buen sabor bueno y aún así le di un toque de parrilla para dorarlo solamente por fuera salió con un gustito entre estofado y asado una delicia gente una verdadera delicia y bueno siempre siempre como para compartir estos buenos momentos tenemos una conservadora con coca cola que ya la hicimos pelota con hielo para compartir estos momentos gente bueno como siempre para seguir compartiendo estos asaditos estas comidas y demás suscríbanse compartan y den un like gracias por ver nuestros videos eh cómo está Luis cómo está eso está muy bien muy rico bueno estoy comiendo corto para seguir comiendo gente si no me van a comer todo lo que quién lo sabe es